Horóscopo de Acuario para hoy, 5 de junio. En el trabajo, Acuario tendrá un período complicado, debido a las prisas y decisiones precipitadas del pasado, aunque tendrán solución, será un retroceso en los planes profesionales que Acuario busca para este año. En el terreno personal, los nacidos bajo este signo del Zodíaco tendrán hoy un contratiempo con temas de dinero que alterar su humor, y le hará sentirse miserable durante durante toda la semana. La influencia de los astros potenciará el atractivo innato de Acuario que le podría permitir conquistar de nuevo a alguien del pasado que dejó ir. Si tiene pareja, Acuario dará un paso importante en la relación. Será un momento en el cual, la felicidad invadirá el estado anímico de Acuario, lo que mantendrá en buena salud. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.